Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña, conocido como Enrique Granados. De padre cubano y madre española. Granados nació en Lérida el 27 de julio de 1867, lugar donde su padre se encontraba destinado. Poco después se trasladaron a Canarias al nombrar a su padre gobernador militar de Santa Cruz de Tenerife. Durante ese tiempo el compositor vivió lo que definió como el paraíso de su infancia. A los tres años su padre sufrió un accidente a caballo y la familia se tuvo que volver a trasladar a Barcelona. A su temprana edad Enrique ya tenía una clara inclinación musical que sus padres no dudaron en estimular. Las primeras clases de piano y solfeo se las impartió un amigo de la familia. Pero el progreso de Enrique fue tan rápido que enseguida intentaron proporcionarle estudios musicales más formales. Así comenzó a estudiar en la Escolanía de la Mercé, con el maestro Francisco Javier Jurnet, que lo consideraba el alumno más brillante que había tenido nunca. Jurnet aportó a Granados un nuevo entusiasmo por la música y el joven comenzó a superarse, estudiando 10 horas diarias y realizando varios conciertos como pianista para audiencias importantes. En uno de los pequeños conciertos realizados en la casa de la familia Granados, un pianista convenció a la madre para que el niño prodigio recibiese formación del maestro Juan Bautista Puyol, el mejor profesor de piano de Barcelona. Los métodos para piano de Puyol formaron no solo a Granados, sino a muchos contemporáneos, como Isaac Alvéniz y Joaquín Malach. Puyol aportó a todos ellos un énfasis en la claridad, color y dominio de los pedales, que llevarían a una interpretación embellecida y elaborada. En uno de los concursos para pianistas nobeles en el que Granados participó, y tras una excelente interpretación de Schumann, Pedrel, un importante crítico, compositor, profesor y en ese momento juez del concurso, le acogió como discípulo, donde aprendió armonía y contrapunto. La influencia de Pedrel en su formación fue tanto decisiva como ambigua. El maestro era incapaz de proporcionar a sus alumnos una base técnica sólida, pero gracias a Pedrel se inició el Renacimiento Musical Español del siglo XIX, que aportó a sus estudiantes la pasión por las melodías populares españolas y la rica tradición musical. Así, surgió el nacionalismo musical español, formado principalmente por Granados, Albéniz y Manuel de Falla. Debido a las dificultades económicas derivadas de la muerte de su padre y al mantenimiento de la numerosa familia, Granados tuvo que abandonar sus estudios con Pedrel y trabajar como pianista en los cafés de Barcelona. Perdió pronto el trabajo. El empresario, Eduardo Conde, contrató a Granados como profesor de música de sus hijos. Aun siendo el profesor mejor pagado del país, Enrique se dio cuenta de que España no le ofrecía la posibilidad de terminar sus estudios musicales y decidió marcharse a París, subvencionado por Conde. Su objetivo era entrar en el prestigioso Conservatorio de París. Pero contrajo la fiebre tifoidea y cuando se recuperó ya había superado la edad máxima de acceso. Eso no le frenó y decidió estudiar piano privadamente con Beguio. Beguio le aportó un gran refinamiento tonal y una gran capacidad de improvisación que fomentó el talento ya natural del joven compositor. En París, Granados consolidó su amistad con Albéniz, que se vio muy influido por la música francesa. Y con Viñes, con el que frecuentaba los famosos cabarets y los teatros de la época como la Comédie Française. Fue también en París donde Granados se aficionó a dar largos paseos entre ciclo y a las pinturas de Francesc Miralles, cuya amistad le inspiró en alguna de sus obras. Durante los años que estuvo en París, no consiguió el interés de los editores parisinos y la mejor decisión fue regresar a España. A su regreso, publicó sus primeras obras reconocidas internacionalmente, Las doce danzas españolas. A partir de aquí, su fama se vio fomentada con el debut oficial en el Teatro Lyric de Barcelona. El concierto fue un éxito y Granados consiguió una popularidad que solo iría aumentando hasta el final de su vida. En 1892 conoció a Amparo Galillo Veras y comenzó lo denominado El Largo Silencio, donde desapareció de los escenarios durante tres años para conquistar a Amparo y convertirla en su futura esposa. Tras el largo silencio, Granados volvió con aún más actividad que antes. Con la Sociedad Catalana de Concerts, presentó varias de sus obras y con su disolución, debutó con obras camerísticas en la Sociedad Friar Múnica, donde tocó junto al fundador de la organización y Pablo Casals. Paralelamente, estrenó su obra pianística, Valses Poéticos. Granados, que fue acogida por el público calurosamente. En 1898, Granados estrenó en Madrid su primera ópera, María del Carmen, que fue un éxito dentro del género chico y le llevó a la composición de posteriores obras vocales. En 1900, fundó la Sociedad de Conciertos Clásicos en Barcelona y un año después, la Academia Granados, destinada a la enseñanza del arte pianístico y heredada más adelante por el pianista Frank Marshall. Esta Academia creó un estilo particular de interpretación en las siguientes generaciones, como Alicia de la Rocha, Rosa Sabater, Baltasar Samper y otros contemporáneos. Granados sentía una verdadera pasión por la pintura, concretamente la de Francisco de Goya, al que consideraba el genio representativo en España. Poseía varias obras del pintor y con su buena mano para la pintura se llegó a retratar el mismo como goyesco, pero como realmente le hizo homenaje al pintor, fue como compositor de las reconocidas goyescas. Siete escenas musicales para piano relacionadas con un leitmotiv constante que ilustran el desarrollo de una pasión amorosa entre dos majos. En todas las obras musicales de Granados inspiradas en Goya se puede ver desde la luminosidad de los cartones para tapices hasta el dramatismo de los caprichos. A raíz del éxito de goyescas, la ópera de París encargó a Granados transformar las obras para piano en una ópera. Pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el proyecto parisino fracasó y el Metropolitan Opera House ofreció la primicia. Llegaron a salvo a Nueva York y comenzaron los preparativos frenéticos de la obra. Poco antes del estreno, el empresario del Metropolitan quiso que Granados añadiese un interludio a la obra, que posteriormente fue muy reconocido a la vez que su última composición. ¡Qué tristeza! El presidente Wilson tuvo interés en conocerle y le invitó a la Casa Blanca, por lo que Granados y su mujer tuvieron que aplazar su regreso. Tras la reunión con el presidente, la pareja embarcó en el puerto de Nueva York en 1916 con una despedida emotiva y zarparon hasta Londres para más reuniones de negocios y hacer transbordo a España. A los pocos días, en la travesía del Canal de la Mancha, en el barco de vapor Sussex, un submarino de guerra alemán les confundió con un barco minador y lanzó un torpedo que impactó en el medio del casco. La prueba se hundió mientras que la popa quedó a la deriva y fue remolcada posteriormente al puerto. Él había sido rescatado y su mujer no. Por lo que viéndola pelearse en el mar, Granados se lanzó al agua y ninguno de los dos sobrevivió. Así, a la edad de 49 años, Granados falleció. Granados ha perdurado como un gran pianista y compositor español reconocido internacionalmente por su mezcla de estilos tanto románticos como nacionalistas. Como un gran pianista, sus mejores obras se asocian al repertorio para piano, pero el repertorio vocal y operístico se elevó por encima de sus obras camerísticas y orquestales. Tras su muerte, ha habido muchos homenajes protagonizados por la cantante Conchita Badía, su discípula predilexta, Pablo Casals en el Metropolitan de Nueva York, Alicia de la Rocha, considerada la mejor intérprete de las obras de piano de Granados, y otros también reconocidos como Montserrat Caballé y Teresa Verganza. Así, termina la pequeña historia de este gran compositor, Enrique Granados. Enrique Granados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!